¿Qué es la volatilidad e incertidumbre? Bueno, en primer lugar, el contexto global, si hay algo que lo caracteriza, son dos palabras fundamentales para mi gusto, que son volatilidad e incertidumbre. Porque buena parte de los procesos que estamos viviendo, algunos de ellos eran procesos previsibles, hace unos años vivimos varios años con un dólar muy debilitado por la expansión monetaria americana a partir de la crisis, unas tasas de interés por el suelo, la economía china creciendo al 8, 9, 10% y los precios de los commodities por las nubes. Pero creo que cualquier diagnóstico sensato en aquel momento ya preveía que esas no eran condiciones que iban a durar toda la vida, no eran condiciones estructurales. Y de a poco, con gradualidad, se está yendo a la normalización de esas condiciones. El dólar americano se ha ido fortaleciendo junto con la economía estadounidense. Las tasas de interés, si bien todavía no empezaron a subir significativamente, ya estamos en un sendero gradual, pero de suba. Los precios de los commodities suavizándose, entre otras cosas porque su unidad de medida, que es el dólar, se fortaleció. Y China desacelerándose, pero no de manera dramática. Pensar que China, que es un país de 1.300 millones de personas, crezca al 6,5%, no puede considerarse una situación dramática ni mucho menos. Ese es un nuevo contexto, pero que no se da de manera lineal, sino que se da un poco como una montaña rusa, ¿verdad? O sea, el dólar no es que se fortalezca linealmente, sino que tiene fases de crecimiento rápido, después se estancó, ahora se debilitó, ahora todo el mundo orejeando a ver qué va a hacer la Reserva Federal con las tasas de interés, cuándo, a qué ritmo. Lo que está claro es que por ese lado se han puesto paños fríos, en el sentido de que las autoridades americanas no parecen tener urgencia, ¿verdad? En la suba de tasas y demás, por su situación económica, que si bien marca algunos elementos de recuperación, todavía no es tan potente, y por consideraciones de competitividad. China se desacelera, pero esa desaceleración no es homogénea en todos sus componentes, y eso afecta de manera diferencial, por ejemplo, a los países de América Latina. Lo que más se desacelera en la economía china es la inversión, y eso afecta más minerales, metales, petróleo, y esos han sido los precios de commodities que más han sufrido, que más han bajado. No tanto así los alimentos, porque la propia reorientación de la estrategia de desarrollo china vira desde la inversión y las exportaciones hacia el consumo doméstico. China sacó cientos de millones de personas de la pobreza, pero todavía tiene cientos de millones de personas más por sacar de la pobreza, y por lo tanto la demanda de alimentos no se vio tan afectada, y los precios de los commodities alimenticios tampoco se vieron tan afectados. Por eso el impacto sobre los países depende de sus estructuras de exportación. Aquellos países que exportaban petróleo se vieron muy afectados negativamente. Países que exportan minerales, metales, no tanto, pero también. Y los países que exportan alimentos no tanto. Bueno, a ver, si hay un país que exporta 98% de petróleo, y si el precio del petróleo se cae a la mitad, obviamente hay una concentración del riesgo muy grande en ese bien, no hay diversificación, el impacto es evidente. Pero incluso otros países un poco más diversificados, pero que sobre todo exportaban minerales y metales, también sufrieron. En cambio, los países que exportamos alimentos, como el caso de Uruguay, el impacto externo de la desaceleración china no es tan grande. O sea que básicamente hay un desafío de desaceleración, sí, de los países emergentes, en un contexto en donde los países desarrollados siguen con debilidades, con precios de commodities un poco más suavizados, con un dólar que se está fortaleciendo estructuralmente, aunque es una especie de montaña rusa, y eso genera desafíos en el manejo macroeconómico. Ya no estamos creciendo a las tasas de la década previa. El impacto, como decía recién, no ha sido el mismo en todos los países. Hay países que han caído significativamente, o que ya llevan un par de años de caídas importantes. Otros países lo que han hecho es suavizar el crecimiento, desacelerarse. El caso de Uruguay es de esos. Da la impresión de que el horizonte 2017-2018 es un horizonte de repunte del crecimiento, no para volver rápidamente a las tasas estupendas que teníamos en los años previos, pero sí a tasas de crecimiento un poco más decentes.